Lluvia de millones de Volkswagen para sepultar el escándalo de los motores diésel trucados en Estados Unidos. El gigante automovilístico alemán ha acordado pagar 14.700 millones de dólares para compensar a los consumidores afectados por el engaño de las emisiones y mitigar la contaminación adicional que generaron sus vehículos. También ha reservado 600 millones para resolver posibles demandas en distintos estados. Como señala el analista Patrick Ming, esos 15.000 millones de dólares son con mucho la mayor cantidad pagada en este tipo de escándalos en la historia de Estados Unidos, pero constituyen solo un primer paso en términos monetarios para reparar los vehículos afectados o recomprarlos a sus propietarios. En el epicentro del fraude que vacía las arcas de Volkswagen está un programa informático que falseaba los resultados de las emisiones de óxido de nitrógeno en los motores diésel. Casi medio millón de automóviles vendidos en Estados Unidos se podrán acoger al acuerdo de recompra. En todo el mundo hay 11 millones de vehículos afectados.